A salir de Koyake comenzaba nuestra segunda semana del viaje que nos encontraba con más de 2.500 kilómetros recorridos. Desde que salimos no habíamos parado nunca y el grupo estaba cansado y necesitaba descansar, pero justamente en Puerto Tranquilo nos íbamos a quedar un día completo para recargar las pilas y visitar la Catedral de Mármol. Si alguna vez pasan por esa región tienen que ver sí o sí la catedral que mostraremos más adelante. Mientras tanto nosotros aprovechamos para parar en las montañas cerca de la nieve. Hoy el tramo que íbamos a recorrer era corto, solo 200 kilómetros nos separaban del destino. La carretera austral pasada por el lado General Carrera era un camino ideal para ir en moto aunque con bastantes pozos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si bien eran solo 200 kilómetros, tardamos cerca de 5 horas en llegar a Puerto Tranquilo, donde nos hospedamos en las cabañas Patagón Explorador. El pueblo es chico y tiene alrededor de 500 habitantes. No tiene muchas opciones para alojarse, pero les recomiendo quedarse en esas cabañas que si bien son chicas, son cómodas y las duchas bien calientes. Me instaló un zurdo. Sí, me tocó. ¿Y? Al día siguiente comenzamos nuestra visita. ¿Aonde vamos, campito? La Catedral del Mármol es un conjunto de formaciones minerales ubicadas en el lago General Carrera. En 1994 fueron nombradas Monumento Nacional de Chile. El lago del lago ha erosionado los escarpes costeros, creando estas formaciones, las cuales cuando el lago se encuentra con poca agua, se pueden recorrer interiormente con pequeñas embarcaciones, como en que estamos ahora. Estamos acá en la Catedral del Mármol. Realmente increíble. El agua, no sé si se ve en las fotos, pero es de un culo dormido. Es un queso. Ahora estamos adentro del túnel. El túnel. El túnel. Acá estamos viendo la capilla. Es esta, la Catedral. Después del descanso en Puerto Tranquilo y vamos a dejar Chile por algunos días para volver a la Argentina y visitar la Cueva de las Manos en Bajo Caracoles. Te vuelves temprano, boludo, bueno. Sí, está perfecto. Un día. Un día. Es esta, la Catedral del Mármol. Es esta, la Catedral del Mármol. Es esta, la Catedral del Mármol.